En el siglo XIV, con Pellier en Francia Nació un niño rico, de noble elegancia Que dejó sus lujos, por vivir en Cristo Él sanaba enfermos, quien te hubiera visto El día que enfermaste, marchaste hacia el cerro Te salvó la vida, con panes tu perro Moriste en la cárcel, siendo mal juzgado Santo de los presos y los condenados Voy Córdoba al norte, mi santo soteño Te guardé en su tierra, de acento norteño Por la 38, la reunión se teje Entre Cerrezuela y entre Cruz del Eje 18 de agosto, patrono me llamas Tu historia de vida, me calma y me sana Querido San Roque, apóstol cristiano Cuida a mi familia, amigos y hermanos Y vuelvo a tu fiesta, renovando votos Querido San Roque, de Villa de Soto En el siglo XIV, Montpellier en Francia Nació un niño rico, de noble elegancia Que dejó sus lujos, por vivir en Cristo Él sanaba enfermos, quien te hubiera visto El día que enfermaste, marchaste hacia el cerro Te salvó la vida, con panes tu perro Moriste en la cárcel, siendo mal juzgado Santo de los presos y los condenados Hoy Córdoba al norte, mi santo soteño Te guardé en su tierra, de acento norteño Por la 38, la reunión se teje Entre Cerresuela y entre Cruz del Eje 18 de agosto, patrono me llamas Tu historia de vida, me calma y me sana Querido San Roque, apóstol cristiano Cuida a mi familia, amigos y hermanos Hoy vuelvo a tu fiesta, renovando votos Querido San Roque, de Villa de Soto Querido San Roque, de Villa de Soto